Y lo hacemos hoy, que queremos presentar el programa de cultura con el que me presento y nos presentamos a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Queremos una mirada cultural abierta para la Diputación. Queremos una mirada cosmopolita, abierta, moderna, que no se encierre ni se ensimisme en lo identitario y en una mirada cerrada de las identidades. Y queremos también hacer nuestros los valores con los que trabajamos para conseguir la capitalidad europea de la cultura, que no era otra que la cultura para la convivencia. Porque entendíamos que 200 años después de la quema de esta ciudad de San Sebastián, en aquel momento pensamos que defender la cultura para la convivencia después de aquellos incendios, de aquellas guerras carlistas, de guerras civiles, de franquismos, de exilios, del terrorismo, después de tantos años, la cultura podía seguir siendo un agarradero para afianzar la convivencia en San Sebastián y por extensión en el conjunto de Guipúzcoa. Y lo seguimos pensando. Y para eso es necesario, es imprescindible tener una mirada abierta de la cultura. Y también defendemos una apuesta por el euskera a favor, como decía María Luisa, una apuesta que no solamente comprenda el euskera como un grandísimo patrimonio cultural de los vascos, sino como todas las lenguas y un proceso natural de normalización, como un instrumento de comunicación. Como un instrumento de comunicación y además como un instrumento de comunicación con contenidos de modernidad. Con contenidos de modernidad. También aspiramos a eso. Quiero establecer algunas prioridades o algunos ejes estratégicos en materia cultural. La primera de ellas es que la política cultural tiene que ser una política más sostenible. Y para eso nos tenemos que, digamos, asociar a otras instituciones. No es casual que hayamos decidido hacer la presentación delante del Coldo Michelena. Cuando nació el Coldo Michelena como centro, era un centro que era el primer gran centro que en San Sebastián se abría a modo de biblioteca y centro cultural. Hoy, por fortuna, San Sebastián, gracias también a los gobiernos de Odonelorza, en los que tuve la fortuna de participar también como concejal de cultura, tiene una red muy importante de bibliotecas y de centros culturales. Y, sin embargo, este centro que es propiedad o que es de titularidad foral, no ha modificado sus modos de trabajo y sus dinámicas de programación para coordinarlo al conjunto de la red de bibliotecas. ¿Qué planteo yo? Que hoy en día el centro cultural Coldo Michelena tiene que estar integrado totalmente en la red de bibliotecas y de centros culturales de San Sebastián. En el ecosistema cultural que tiene San Sebastián. No puede ser un champiñón, digamos, apartado, desconectado del conjunto de la vida cultural. Es un centro de referencia, es un centro muy importante, pero tiene que adaptarse, de alguna manera, a lo que está pasando en San Sebastián. Porque a quien está prestando un servicio fundamentalmente el Coldo Michelena es a los Donostiarras. No nos podemos engañar. En su momento nació como un centro, digamos, de referencia al conjunto de Guipúzcoa, pero a quien presta servicio es a los Donostiarras. Desde ese punto de vista hay, yo creo, que diferentes líneas de trabajo para hacer que la cultura sea, desde el punto de vista también del coste que tiene para el erario público, más sostenible. He puesto el ejemplo del Coldo Michelena, pero se pueden poner más ejemplos. No tiene ningún sentido que Artelecu, o ahora se le llama Calostra, el programa Artelecu, se mantenga en Santa Teresa y no se integre en Tabacalera como estaba en su momento concebido. Porque hay que recordar que Artelecu y todo lo que es el fomento de la creación del arte contemporáneo, estaba previsto que se incluyera en Tabacalera. Incluso llegó a ser el alma y el corazón de Tabacalera. Y sin embargo ahora vemos que se mantiene fuera en un ejercicio, a nuestro entender, erróneo, digamos, de lo que debe de ser un planteamiento más eficiente. También creo que tenemos que trabajar más por la colaboración público-privada en el campo de la gestión cultural. También ayudando con nuevas reformas de la fiscalidad que contribuyan a hacer más atractivo el mecenazgo por parte de las empresas privadas. Nos parece muy llamativo que en esta legislatura no haya sido capaz el ayuntamiento de incorporar patronos privados a lo que es el desarrollo de 2016, cuando realmente es una grandísima oportunidad. Y creemos que también puede haber fórmulas de microcréditos y de fundraising y de recolecta de pequeñas aportaciones para hacer planteamientos culturales independientes. Porque también creemos en una cultura totalmente independiente que no solamente dependa de las subvenciones públicas. Y, por lo que nos vamos a ver, es que nos vamos a ver. Gipuzkoa esango nuke dela Euskeraren hiriburua. Y al darriktu nahi dut, Gipuzkoak mantendu duela Euskeraren ez bakarrik esagutza baizik eta erabilera izugarria. Eta hori, neretza toso importantea dar, eta aldarriktu beharrikoa dela. Baina, eraberean esan nahi dut, arma bezala ez dela egokia erabiltzea. Eta ez da ere, arma politiko moduan. Nik uste dut, Euskerak izan behar duela beti ere konsensurako eta dostasunerako altsor bat. Eta erabilerarako altsor bat. Eta hori. Meukuratuatu gizuak ireguratu, trabadezko berregar. Ata hori. Ata hori. Eta 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 hori. superior ese mundo del cine del que en Guipúzcoa tenemos un ecosistema tan solvente. No solamente porque tenemos productoras y tenemos el centro de producción de Miramont, sino porque tenemos festivales de mediano formato y el gran festival internacional de cine de San Sebastián que sucede todos los septiembres y que permite que recalen aquí grandes productores y grandes estrellas que podrían también contribuir a que esa escuela fuera un referente a nivel europeo. Yo creo que en España a día de hoy solamente existe una escuela de estas características que esté homologada con la universidad y que es en Cataluña y apostamos aquí por generar esa escuela superior dentro de Tabacalera. Planteo también, porque parece que hay cierto consenso en torno a que el IVA cultural es excesivo, se ha pasado del tipo reducido del 8% al 21% tipo normal, esa sobrerecaudación que según la información foral asciende a los 700.000-800.000 euros en el último ejercicio completado de 2014, se devuelva a los consumidores y estamos todos de acuerdo que es abusivo y que no contribuye más bien lo contrario al fomento de la cultura. Por tanto, a través de bonos culturales que en su momento en el gobierno vasco con Pachi López se pusieron en marcha y que solo en Vizcaya se han mantenido, aquí dediquemos 300.000 euros de esos 700.000-800.000 euros de sobrerecaudación, insisto, para bonos culturales en campañas navideñas que contribuyan a aumentar el consumo en materiales y servicios culturales. Creo que también tenemos que saber valorar desde la Diputación, cosa que siempre hemos echado en falta en el gobierno de San Sebastián, que se reconozca el enorme valor económico, turístico y desde luego cultural que tiene el Festival Internacional del Cine. Y eso supone que la Diputación no puede estar escatimando una y otra vez las aportaciones al Festival de Cine. Siempre hemos estado viendo cómo la Diputación siempre que podía se descolgaba de los acuerdos de los diferentes patronos que se reúnen en la mesa del Consejo de Administración del Cine mal día, escatimando y rebajando sus aportaciones. Yo no solamente quiero que la aportación estipulada inicialmente de un millón de euros por institución y por entidad se mantenga, sino que lleguemos a un acuerdo, todas las entidades que participamos del Cine mal día, para que la parte del presupuesto que se dedica a gasto variable, a programación, se duplique. Porque hoy en día el Festival de Cine forma parte de, si no me equivoco, es el cuarto o quinto evento cultural más relevante de España. Y es un tesoro que tenemos que saber mantener y que tenemos que saber alimentar para que no solamente corra el riesgo de rebajarse en categoría, sino que se mantenga a la vista de los presupuestos que están manejando festivales de categoría A, como el de Canes, como el de que tengo contempladas. Guzatuko leitzaidake bukatzea egines aldarrikapen bat, es. Nik uste dut, gipuzkoak behar duela diputazio bat eta foru aldundi bat, begirada ireki batekin kulturaren esparruan. Ezinbestekoa da, begirada ireki bat, kosmopolita, modernoa eta euskararen erabilera defendatuko duena baita eduki modernoekin ere. Edukiak nik uste dut modernoagoak izan behar dutela, erakargarriagoak izan daitezen jende gaztearen zat, eta begirada irekia esaten dudanean, zan edut baita ere sentimentu eta identitarismoaren beste begirada pluralago eta irekiago bat. Nik uste dut horrek asko lagunduko legukela, gipuzko arroi baita ere, kanpotik datozen eraginak influenziak ere gu barneratzeko. Eze, gaur egun mundua horrela dago, metropolia, Europako metropolia hondie, ekasko zeren mestizoagoak dira, eta mugimendu hori gero eta hondiagoa izango da hemen, eta eruditzen zaitorrek aberastu egin gogaituela. Eta begirada ireki hori aldarrikatzen.